Ah bueno, si está tan malo Yo si me quedo a ver si se pone esto muy tenso, si le hago reset si me voy A gala, gala Vamos que vamos Bueno, se vuelven a encontrar Yo lo bajo bien Mids, mids, mids No, pero le pego en medio Uy, esto va a ver Y bien bonitos que son Bueno, Reflex para el penal Mids, eh, muy bien Ay, no confirmó Pero no Paco no se esperaba a eso, Paco no se esperó No se esperaba a ver No se esperaba a ver Ah, Metrol, ¿no? No, Paco no No, Paco no No se esperaba a ver Se me va poniendo que a ver Y la verdad lo que me ha hecho con el Vegeta Han sido potentes Vea, lo ponía muy bien con el alto La verdad Pero no se puede confirmar Super Dash Tiene la vida de Jumps Uy, ese trade Muy bueno por parte de Paco Bueno, no se porqué hizo eso Que cosas El Vanish, sacó un poquito más de año, pero no vi tanto piliado cuando se comió. Bueno, sí. ¡Brócoli! Era otro caminazo. ¿Qué? Uy, no, no, no le pegó. Y no castiga. Ah, eso es difícil de castigar. No, pues yo tampoco me esperaba que... ¡Ay! Pero qué hará. Uy, no castigó. Bueno, activó el esparcillerado, la verdad. Qué buena, la verdad, para evitar no confirmar precisamente. Uy, ¿qué? Uy, ¿o qué? Tío. Cero para Ho-Po. ¡Hoy! Cero para Ho-Po. Bien, bien. Uy, ¿qué pasó ahí? Bueno, bueno, vamos a hacer parte de Papu. Uy, este no lo siguió ese autocombo ahí. Seguiría bajar bastante el Papu. Uy, trató de pasarle el Keyblast por Super Dash, pero no. El Papu le castiga a esos. No come Euroly. No, no la tiene niña. Creo que ahí muere. Creo que ahí muere. Realmente murió. No, no, no. Ya, ya. Por favor. No, no. No, hay nada más. No, no, no. No, no hay nada más. No. No, no, no. No, no hay nada más. y muy buena el mix uy se dice me gusta la verdad vaya pero la asistencia no me confirma listo esto lo mata si papu anda modo salvaje si esta jugandole cochina cochina pero muy bien la verdad uy que paso ahi uy no que paso como que se iba para adentro y yo vi que iba a hacer algo que fue un refluxo no me canso de salir era autocombo el de papu mi autocombo ya se va a hacer mas stage no yo acabo de confirmarlo darle del 3 uy que hijo de madre me va a volver a tirar el camion me asuste uy no aguanto uy que paso esperen esperen papu esta partido si 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 lo saco aaaay no mantela 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 no 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 después de esa me avisa papu lo salvó si es a pi verde y se deja a pi verde ahí Pero esta gano Papu y se hizo reset y ahora los dos, los que? Ya el que haga tres gana. Si la reseteo. Y el disco. Cuatro de ellos. Uy, muy buena. Lo teniendo, es muy impresionante. Listo, cambia. Y ahora lo tiene ahí. Muy buen 5H. Muy buena por parte de Papu contra el superdash. No puede confirmar el disco, pero le caza el superdash. Muy buena. Voy marchando, marchando se levanta el señor Fomi. Lo mejor en Fuxis. Adivina, adivinador. Bueno, cuantos netherheads puede meter ahí? Dos. Pero es un 50-50 igual. Si. Bueno. Fue, eh, Papu estando salvaje en esta parte. Y entró muy salvaje. No. No. No me salieron los queblas. Uy, que. Un momento hace como que lo paco. No, Pallas, que no va antes de hacer reacciones. No, no me salieron los queblas. Esa es muy... O sea, justamente difícil llegar a reaccionar bien. Pero bueno, esta vez como que el valor lo traiciona. Qué miedo de dejarse mal en la esquina. ¡Uy, tirador! Y... Se le vende la burba, se hizo el Lovar. Tienen que salvarlo, a decir que es un equipo huido, bueno, Loki, el mejor Loki que tiene el equipo. Bueno, fue un hielo que murió, loco, muy bien. Le pego, le pego, le murió Brocoli. Pum, te pego. Pum, te pego. Pum, te pego. No, pero es que le vio así. Bueno, Goku, muy difícil esta partida para Fumi, muy difícil la verdad. 1-0 Papu. Ya Papu con una gran ventaja. Si, mucha ventaja tiene Papu. Será que el Fumi cambia? No, no quiere cambiar. No, 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 este es el equipo que terminamos ahorita. Uy, me va a dar. No hay mitz, no hay mitz. Uy. No hay super dash. Uf, me pega la pata en toda la carota. Listo Papu, prefieren no seguir profiando. Uy, uy, uy. Muy bueno, hay una vuelta de Papu. Muy bien, porque se me ha gastado los dos altos, si mal no estoy bien. Oki. Y oki level 3. Arriba o abajo? Para arriba. Ah, no hay. No, no hay oki. Los mitz. Baila. No, no, confirma. Uf. Alcanzó aquí. Los atletas. Un. Un. El K7. Un. O 2. Un. Un. Acá. Un. Un. Donde llega definitivamente Uy, todo mal le hace golpear ahi ¿Mientras? Ok Por arriba Los en buen daño Los loops Uy, ¿Qué pasó? Un reset americano ¿Qué será? Bien, bien Ahí lo estábamos a hacer aquí Uy, se murió Lo que quita solo con un LH, chupana Siempre ha sido así Bueno, Fones ha despertado un poquito más en esta parte, eh Uy, el disco le ganó Uy, el disco le ganó Bueno, no le ganó y no creo que lo traspasó Uy, muy buena defensa Y de que vio caer con un JL Y de que vio caer con un JL Bellita Mix, mix, mix Un JL Un JL Un JL Uy, otra vez ¿Otra vez? ¿Eso está de Cifo a Pule Castillo? Lo que pasa es que, o sea, pues es una buena idea, pero... ¿Pero qué? ¿Pero con el LH que tiene en Cifo no? No, no, no Seguro 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 Si Esperaba eso Yo también Pero no No lo que Yo también esperaba que lo hiciera, pero no sé Tuve mis dudas Hola, ¿cuánto es Level 3D que te hemos visto? Uy, agarre Bueno Uy, igualmente le pegó Epicard Uy, el auto-combo Uy, el auto-combo Uy, el auto-combo Muerto No, ¿qué pasó? En el momento, dropeamos todo para que... Uy, pero ¿qué pasó ahí? No sé por qué dropeó La que me pasó a mí No hay cuatro, ¿no? Un tipo de float Uhhh 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 Sí, en respeto No, ¿cuál sin respeto? Solo salió de ahí Qué buena eso Jajaja Eso sí, también lo que tiró Papu es todo mágico ¿Quién tiene más tarot aquí? Dije, muy buena de fe Uy, muy buena por el corte de Papu Uy, no sé qué tiro fue mí ahí Toda la... Va 1-0 ganando a Papu Ay... No lo usaba Están en un toque Uy, ¿qué fue eso? No... ¿Te imaginas qué hora has llegado? Uy, se vendió con esto Se la devolví Se la devolví Se la devolví Falta... Falta una, ¿cierto? Sí, falta una Sí, falta una Vamos a hacer Nooo, esa vaina Ese guard cáncer Se le devolví Perro Oiga, ahí le agarra el roo y ya So, qué visaje Sí, sí, oiga, eso ha sido muy bueno Bueno, ya... Match point Manu, match point no Torname point Torname point Torname point Bien, bien No se veía, pero lo que choicen Torname point Muy buena Ush, buen microdash Yiii, creí que iba a hablar que el barcán se... Es mejor en FTSE Reflequito Semi No, pana, pues es que eso es así Ush Uy... No confirmo porque yo creo que se ha matado Uy... Se comió mi UCL Uy... Se comió mi UCL Sí, esa le come el nuevo... El... El... El golpe Ah... Fue madre... No lo dije Lo dije No diré para... Superlación Wake Up Me encantó esa jugada Pero no fue en Wake Up Bueno, ok Ok Esperame... Me refería al Wake Up del otro, pero bueno Jajaja Ah, viejo, mal 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 dicho Donde está putado Jajaja Uy... ¡Había la silently enxá Este es el 54 Moooo Overhead Camión ¿Qué pasó ahí? Lo pensó mucho Lo pensó mucho Necesita cambiar ese kit Pronto Uy no, vaya a mixearle a otro Vaya a mixearle a otro En fútbol Uff Uy, no llegó Uy, ese cara explotó chistoso ¿Sabes qué no me gustó este torneo? ¿Sabes qué fue lo que me gustó? No hubo un key charge Eh, Dragon Rush Eso no me gustó Papu lo intentó Yo intenté en un nazi Listo, se murió Y tengo uno de los principales problemas que tenía Papu, la verdad La verdad, me vio meterlo No 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 Eso fue una sin miedo giblas Bueno, bueno Seis barras Uy Uy Me cubrió el disco Seis barras para Fumi Un Begeta va a ser Puede mixearlo Sonido incluso Quis 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 No, muy buena Muy buena, muy buena por parte de Papu, de Superbass Uy Uy ¿Mata ahí? No No lo mata Ay no Muy buena Muy buena parte de Papu GG Shake my hands Y Y Guadalu Pupu Quedo campeonado Papu 6-0 Que piro el Papu me hizo 6-0 Me encanta, que grosero Reset No, no, ya se jugo Ya se jugo el reset 6-0 Ya se jugo el reset 6-0 6-0 Pero no se lo recuerde No La pasada diciéndole 6-0 Ahora le están preguntando yo que hago, tengo que recordar